Lo de Merchan hay que subirlo, hay que subir, hay que dejar, exacto, se deja y se sube, porque, como quiera, yo cogí una de las misiones que te suba a la Iberch 5. ¿Por qué ese cofre está volando? Yo no sé. ¿Tú ves? ¿Tú estás viendo lo mismo que yo escogí o muerto? Ahora lo cogí. A la hoja. Mira, un coca-ching. El barril que me...